Secadero es una historia rural que ocurre en la Vega de Granada, una historia paralela protagonizada por una niña que viene a pasar el verano al pueblo de su abuelo y un adolescente que vive en un pueblo de la Vega de Granada y que están viviendo momentos completamente antagónicos en sus vidas. Mientras que para esta niña venir al pueblo es un regalo, para este adolescente este pueblo se está convirtiendo en una jaula que se le queda pequeña y quiere salir. La película gira alrededor de las figuras arquitectónicas de los secaderos de tabaco en desuso, entonces esto es algo que ha formado parte de mi vida, estos personajes de nuestra película navegan e interactúan en esos espacios arquitectónicos. La raíz de esta historia son mis propios recuerdos, la idiosincrasia de mi tierra, la cultura popular, la gente que he conocido a lo largo de mi vida, etcétera, etcétera. La idea es que para el año que viene hagamos un estreno en festivales y en 2023 la llevemos a sala. Lo más bonito para mí es la historia, porque yo desde pequeña hemos tenido tabaco en mi casa, el cultivo de tabaco ha sido siempre, evidentemente iba a colgar tabaco, la mayoría las veces llorando porque era una niña y lo que quería era y me de fiesta. Pero luego con los años se ha ido perdiendo y es como que me daba mucha pena que esto, mi hijo no lo viera y el hecho de que haya una película que va a mantener la historia, que va a hacer que no se olvide, para mí es que significa mucho.